A todos esos emprendedores de allá afuera que quieren que su negocio, su emprendimiento, tengan un poco más de exposición ahí afuera en el internet y puedan llegar un poquito más a los clientes, puedan conseguir nuevas personas interesadas en sus productos y servicios. Les vengo a invitar a que se unan a la plataforma llamada Directorio 593. Apúntense, es totalmente gratis.